La emergencia sanitaria por la que viene atravesando el país y la ciudad ha conllevado a cambiar muchas cosas de la vida cotidiana, entre ellas el de la educación de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, especialmente la de los colegios oficiales, quienes han tenido que reinventarse para lograr que esas clases continúen de manera virtual. Pero hoy muchos niños y adolescentes no han podido acceder a ella por falta de un computador o internet. Es por eso que profesores y directivas del colegio John F. Kennedy adelantan la campaña Compu Donatón. Estamos motivando a los barranqueños para que nos donen equipos tecnológicos con conectividad Wi-Fi. Puede ser aquellos equipos que por cualquier motivo tienen olvidados en sus hogares porque se les pusieron muy lentos, porque las baterías no les funcionan. Estos equipos serán de gran utilidad para niños de la institución educativa John F. Kennedy del sector oficial de Barranca Bermeja. El objetivo es que las personas que tengan un computador en su casa y ya no lo estén utilizando por alguna razón, lo puedan donar y este será entregado a un niño que lo necesite. Nuestros niños han visto obstaculizada el inicio de sus clases virtuales por falta de equipos. Únete a la campaña y colabora con la educación de un niño. Las personas encargadas irán directamente hasta su casa a recoger este computador, los cuales serán identificadas previamente. Comunicándose exclusivamente en esas dos líneas telefónicas, las personas que contestamos el teléfono somos Mónica Villa Belluzzi y Jimena Gómez Ruiz y nosotros le damos la identificación de la persona que irá y se identificará con su cédula, porque esto es algo que surge debido a la coyuntura y no tenemos ninguna clase de carnetización ni nada de eso, pero sí es recalcar que las únicas líneas que están habilitadas son esas dos. Los teléfonos autorizados y en los cuales usted se puede comunicar son 304-3752-52 o al 318-454-8551.